La sala plena del Tribunal Supremo Electoral analizó las modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas a que realizó la Asamblea Legislativa y concluyó que realizar las elecciones primarias en enero de 2019 es técnicamente viable, pero planteó que se abra la posibilidad de que los partidos políticos decidan se la realizan o no en esa oportunidad o recién en 2024. Sin embargo, al parecer las mismas llegaron a destiempo al Senado. De acuerdo al reglamento, la correspondencia debe ser ingresada hasta las 18 horas del día anterior a una sesión. Depende ya que se defina en el pleno si es que se dará lectura a esta nota para tomar conocimiento del contenido de la misma. No podemos nosotros adelantar un criterio sin antes tomar conocimiento en pleno de las observaciones. La mañana de este jueves la Cámara del Senado inició con el tratamiento del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, norma que tiene como objetivo regular la constitución, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones políticas como parte del sistema de representación política y de la democracia intercultural y paritaria en Bolivia. Consta de 105 artículos, cuatro disposiciones transitorias y una disposición abrogatoria. Y simplemente ratificar que esta es una ley que era urgente para el país en el entendido de que ya nuestra democracia después de la nueva constitución política del Estado ha dado pasos avanzados y las dos leyes que estaban rigiendo a partidos políticos y agrupaciones ciudadanas quedan completamente obsoletas ya con nuestra realidad. En el caso del Movimiento al Socialismo garantizaron que Evo Morales se presentará a las elecciones primarias y no dan lugar a duda que será candidato del oficialismo en los comicios generales que se prevé tengan lugar en octubre basados en una sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en 2017. La oposición observa esto, mientras que el MAS asegura la plena validez de la candidatura del primer mandatario. Nosotros como senadores de la bancada de oposición queremos reiterar y ratificar nuestro rechazo a que se utilice este proyecto de ley para buscar legalizar las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García. Por lo tanto vamos a insistir en que se incluya en este proyecto de ley un inciso que establezca claramente que tanto Evo Morales y Álvaro García son ineligibles. Y entonces claro, el MAS está buscando seguramente una decisión de habilitación. Yo no creo que esta habilitación se produzca por lo menos de parte del Tribunal Supremo Electoral. Y lo digo de manera categórica porque los fallos del Tribunal Constitucional, el fallo infame de noviembre del año 2017 no tiene efectos retroactivos. El resultado del 21 de febrero del 2016 ya ha sido aplicado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En tanto y en cuanto no se reformó el artículo 168 de la Constitución Política del Estado que fue el objeto de la consulta. De acuerdo al artículo 203 de la Constitución Política del Estado los fallos del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio y en relación a ellos no cabe recurso ulterior alguno. Según el artículo 29 del proyecto, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral y realizado 120 días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales con participación exclusiva de la militancia de la organización política. Candidatos en muchos de los casos siempre se los ha escogido en una cúpula muy cerrada. Ahora el militante, la persona que sale día a día a hacer la campaña, la persona que está dando la voz por su partido político tendrá ahora la posibilidad de escoger a sus representantes para el binomio. Entre otros aspectos, el proyecto establece que el proceso será financiado con recursos del Tesoro General de la Nación. Los partidos políticos y las alianzas podrán inscribir uno o más binomios para la elección primaria que será elegido por mayoría simple de votos de su militancia. La votación será individual, voluntaria, directa, libre y secreta, mientras que los resultados de la elección serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos políticos o alianzas y para las elecciones generales.